Compartiendo con todos y cada uno de ustedes, mis amigos de la prensa y a todo el público que ustedes nos hacen llevar esta información. Para nosotros como Centro de Convención en Pluidadal es un gran placer tener nuevamente por tercera vez a Ramón Orlando en nuestro escenario. Decir que tres veces llega a nuestro escenario con un show totalmente diferente. Es porque no se necesita hablar más de ese gran maestro. La verdad que en esta vez es un duelo. Todo el mundo se pregunta quién hará. No sé por qué va a haber emocionado de esa forma. Yo esperaré y lo invito a todos ustedes a vivirlo este sábado 21 en el Hotel Pluidadal, nuestro centro de convenciones que se ha convertido en el escenario más importante para todos los eventos en la costa norte. Así que yo sé que no es a mí porque soy, a pesar de tener menos fama que usted, más conocida de Puerto Plano. Yo sé que el invitado de honor es usted y que sabe usar este micrófono mejor que él. Así que sin más, me es grato poder compartir este minuto con usted sin verlo en esa adrenalina con la que usted se subviene en ese escenario en la entrega al público. Así que feliz de tenerlo aquí y poder estar nuevamente compartiendo con usted el sábado de esta gran fiesta. Dios bendiga a mis hermanos, qué gusto estar con ustedes. Amén. La verdad es que ustedes quieren mucho a Luis. Amén. Ustedes aman a Luis, miremos de chico, pudiera tener esa bronce. No, 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 no. Bueno, tenemos, está en mente esta presentación especial. Usted sabe que nunca yo he estado con Boni en ningún escenario. Bueno, sí, en Estados Unidos tocamos una vez, pero en República Dominicana nunca. Y solamente Luis Medrano es que tiene esa capacidad para juntar a gente que no se junta. Y para hacer este tipo de espectáculo raro y extraño, porque supuestamente es de que cuentan 10 pasos, se miran y disparan. ¿Qué nos vamos a disparar? Bueno, música. Quiero decirle que mi hermano Bonita está en camino, que está en camino, esto es un pequeño convenio, pero está en camino. Quiero decirle que usted tiene que venir a ver esto porque hay algo en la mente de Luis Medrano, en la producción, que realmente no se ha visto. Él me dijo, mira que lo que vamos a hacer, por aquí, por allá. Eso lo dicen a la gente y después no vienen. Y una vez se lo van a hacer tres patines. Tres patines le dieron tres patines y por puta nunca ha traído el personaje de Mamita. Él dijo, porque Mamita es tan grande con la boca mía, que si traigo un actor, a lo mejor se queda por debajo. Entonces, esta idea de que estemos, precisamente, Bonnie es cantante, es arrepista, es compositor, es músico, es productor y precisamente eso es lo que yo hago. O sea, que tenga todo ese talento de ser compositor, músico, cantante, pianista, arrepista, eso es difícil y eso es lo que yo hago también. Entonces, Luis Medrano va a enfrentar a todo el mundo. Yo espero que los que son míos vayan, que se sienten desde ahora, porque si ya te venden los demonios y nada más, el tipo me va a aplatar. ¿No? ¿Usted sabe de eso? ¿Y el de aquí de Puerto Plata? Sí, imagínate, ¿y el de Puerto Plata? O sea, que la gente mía, toda esa gente que siempre nos sigue, ¿verdad? Como ya ha visto, que nosotros nos hemos presentado en su lugar tan especial, como la gente se goza lo que hacemos, que venda y nos dé el apoyo, porque este es un espectáculo nunca visto. O sea, vamos a estar de frente, dos muchachos que parió la República Dominicana con el mismo talento. A ver, al final, vamos a hacer la opinión de ustedes. Que ustedes digan, no, me parece que Bonnie le dio una pena al maestro, que se retire. Entonces, eso va a ser este sábado, con el favor de Dios, y queremos que ustedes le hagan saber a todo el mundo, y que estén aquí, temprano, porque los otros días teníamos el problema de que la última vez que nos presentamos estábamos con Braulio, entonces la gente llega y dice, ¿y qué? Es que no hay silla, no hay donde sentarse. Entonces, vengan temprano, siéntense de mi ahora, que nosotros vamos a tener una noche inolvidable. Cualquier cosa que me quieran preguntar, si yo me la sé, se la contento, y si no, pues se la contente ella o Luis. Aleluya. Aquí estoy a la mañana. Maestro, por tercera vez, como decía nuestra queridicia Maram, usted está en Puerto Plata, ¿cómo usted se siente? ¿Qué usted recibe del público Puerto Plata? Mira, te voy a hacer una historia. Hay una muchacha que se llama Milady Mereque, y ella llevó conmigo cuatro canciones. Grabó, Manada de Amor, lloró, háblame de amor, y grabó, quédeme ahora, y grabó, te juro que te quiero, y que jamás, y será hoy. Y yo le dije, Milady, vamos a Puerto Plata, y así que, como usted no está alambito, yo le dije, yo voy a hacer un concierto en el estadio de Puerto Plata, y van ahí 10.000 personas. ¿Sabes lo que me dijo? No, yo no voy a salir a cantar delante de 10.000 personas. O sea, este es de los pocos lugares de República Dominicana que hemos tenido ese apoyo tan bonito, que siempre la gente nos recuerda, que siempre abraza lo que hemos hecho con mi música. O sea, que yo me siento muy afortunado, todavía, ¿eh? Porque, ¿verdad? Nosotros todos crecimos, yo contando la música, y ustedes escuchándola. Y todavía en esta época, recibo ese amor de ustedes. O sea, que yo me siento muy privilegiado, y le doy gracias a Jesucristo por ello. Adelante. Ramón, la pregunta. Hablaba el colega, sobre, ¿por qué tres veces? Hay un refrán por ahí que dice que hasta la belleza cansa. Ajá. Y con el público puertoplanteño y dominicano, todavía después de un par de añitos, todavía sigue pidiendo al maestro. Y aparte de eso, con una competencia, con un salvajismo musical que tenemos en este momento. Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue puro arte, con amor, para edificar, para embellecer. Y lo que tiene esa connotación, no perece tan fácil. Porque, ¿verdad? Ahora tenemos, otro tipo de, de ambiente entre la juventud, que es más bien, los otros días se pelearon conmigo, porque yo decía que eso era para, entretener, que era una cosa que no tenía esa sustancia. y entonces, pienso que ahí es que está el valor de que la gente repita, de que la gente venda, escuche la convocatoria y apoye. O sea, lo que hicimos es eterno, yo creo, en materia de arte, en materia de arte, es eterno. Y por eso es que repetimos, una, dos, tres minutos, ojalá, sigan repitiendo, que a mí no me conviene. Adelante. Una pregunta, ¿tú vas a participar como cantante solo, o vas a traer, el de tus cantantes? No, 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 yo no pongo el combo. ¡Ah! No, no, lo que pasa es que, bueno, vamos allá, vamos allá. Los cantantes míos, ya son, dueños de otros grupos. O sea, Henry, Miguel, Henry, Peter, Dios me dice, esa gente tiene ya, su propia industria, su propio negocio. Entonces, naturalmente, donde yo voy, en la edad, vamos a hablar, y tú me presento yo. O sea, que, así como estuvimos recientemente, allá de allá, y otras veces, siempre, la gente, lo que le gusta, vamos a hablar, viene, para que yo le cante, las cosas que hemos hecho. Bueno, A esto, de alguna manera, de este concierto, viene a dar un nuevo impulso, al merengue, en momentos en que se cuestiona, si el merengue está o no, de capa caída, si está o no de moda, es un impulso, a ese género, tan nuestro, como el merengue. Mira, yo agradezco mucho al Luis, porque Luis siempre anda, con el merengue, a puesta. Luis Medrano, el único bravo, que siempre está, con el merengue, a puesta. Creo que, hacer eventos, como este, despierta, el hambre, despierta, que la gente, siempre, es nuestra música, esto es lo que nos representa, este es, nuestra cultura, y el que va, lo demuestra, y el que va, se va, y el que va, lo demuestra, porque, y ese bailar, le concreto, tenemos que quedarnos en la silla, como el pasado. Sí, bien, bien, sí. Entonces, pienso que sí, todo lo que se pueda hacer, para que, nuestra música, mantenga la vigencia, y que la gente sepa, que todavía, verdad, porque la gente me vea, me dice, ¿qué? Pero me adentro, pero ¿y por qué, que usted sale tan joven? Digo, que me veo, no, que soy joven. ¿Eh? Pero me adentro, pero es que yo, yo no puedo que hacer puño, porque ¿qué haces? Entonces, la gente, nos ve, y, y nosotros, no somos tutankames, somos gente joven todavía, que podemos, compartir, hacer nuestra música, tú sabes, con, con gracia, como Dios nos ha permitido. O sea, que yo pienso, que es muy importante, este esfuerzo, ojalá, yo, nosotros necesitamos, que ella, como siempre, un medrano. Sí, un medrano, siempre ha sido, un medrano, de que nuestra música, esté en los escenarios, importantes. Maestro, ¿qué es a tocar, con una misma orquesta, de planta, y si esta iniciativa, de usted, y Boni Cepeda, se le ha llevado, a otros escenarios, del país? Quisiéramos, quisiéramos, sí, replicarlo, donde quiera, que podamos. O sea, pero él va a estar, con su grupo, y yo, con el mío. Porque acuérdate, que los, que están acostumbrados, a su dinámica, ¿verdad? Los hermanos Rosarios, tocan, y cuando Rafa, hace así, ya ellos saben, que, que para dónde, que para. ¿Eh? O sea, que hay, hay cosas, que se, con, con el tiempo, de estar juntos, se practican, que tú no puedes hacerlo, con un poco, no, más, en un, en un escenario, como este, que, cada quien, tiene que hacer, lo mejor posible, para que no le den, una pelea. O sea, que yo, es como un minuto, es como un minuto. Ramón, pero yo entiendo, que a favor, tú y yo, hay una ventana, en relación, con Bony Cepeda. Ah, porque no está aquí, lo que va a decir. No, es que cuando, tú arranques, con las mil maneras, ¿con cuántas maneras, vas a arrancar, Bony Cepeda? No, cuando vas a arrancar, con la fotografía. Bony, Bony, tiene una base de temas, escucha, yo, mira, tiene, la fotografía, chiqui, y la, y la sencita, porque, no sé, me tiene, 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 Bony Cepeda, porque se pede, es una de las reglitas, más fabulosos, que ha dado el tema ahí. O sea, que, que ahí, no se sabe, qué va a pasar, eso es, como dice el nuevo evangélico, chiqui y candela. Maestro, usted es lo que tiene la, la, la posibilidad, vela, de desdoblarse, canta merengue, balada, usted, se ve pastilla, y tira para arriba, hace de todo. ¿Qué más, qué es lo que más me va a recibir los puertos plateños? Lo que pidan, lo que estén ahí, o usted va con un concepto? No, espérate, el pueblo, y el público, es el que gobierna. Allí, tiene, que está la música, que la gente, de toda la vida, ha demandado de nosotros. ¿Eh? O sea, que yo no puedo, complacerme, ¿se entendió? O sea, eh, o sea, que, que no puedo complacerme, sino, complacer al público, que va a venir a verlo. Naturalmente, usted nunca va a ver, algo como lo que Luis está preparando, porque hay, dos salinas, una allá, y otra acá. Yo todavía no sé en cuál voy a estar, se la de allá o la de acá, pero son dos salinas, para, hacer, una interacción, ¿eh? Bonito de un lado, y Ramón del otro. Vamos a ver, si yo hago que la gente de él, se enamore de mí, venga, pon de mi corriera. No que, no que la gente de mí, se enamore de vos, y me dejé de a mí solo. O sea, pero eso es, un asunto, muy, innovador. O sea, un concepto que, eso nunca se ha visto. O sea, dos salinas, con dos individuos, del mismo peso, pesado. Eso hay que, todo el mundo tiene que estar ahí. Adelante, hermano. Este, maestro, usted dijo un mensaje, que es la primera vez, que usted, y hoy se apenas, se va a presentar juntos, aquí en la República Dominicana. Siendo ustedes, los dos analistas, más importantes, que tuvo el merengue, los hay un chequeado, y la un conveniente, tú también, tú también, si yo quiero muchísimo, Bonnie, Bonnie, que yo tengo un cariño, un respeto, una admiración grande. Entonces, si yo toco ahí, se llama la batalla del merengue, a Bonnie, usted no le puede venir, cantando esa balada, aquí maestro, entonces, Bonnie no quiere balada, y esa balada, y que balada, y que balada, la cultura general, que no le puede venir, y yo le voy a decir, a ese público, que van a estar ahí, que yo no le voy a cantar, que venga, que yo no le voy a cantar, con tu corazón, que no me voy a cantar, de la misma manera, me matan, me matan, o sea, nosotros venimos, nosotros venimos, con nuestra historia, tú sabes, porque la gente que va a ir, va a entrar a eso, entonces, ahí no puede venir, y que, ah, no, porque yo no voy a cantar, yo voy a cantar, hasta la lotería, una pregunta, para mi leica, va a haber espacio, para bailar, porque lo primero, que me veo mi esposa, para bailar los temas, básicamente, me gusta, porque nosotros, bailamos mucho, los temas turísticos, entonces, de la casa no, oye, que no salga, tú no salga, el titular, dime mi leica, está garantizado, el espacio para bailar, y yo lo defiendo, por eso decía, bueno, en el primero bailamos, más salsa, pero bailamos, en el primer concierto, en el segundo, no dejaba el impulso, no bien íbamos cogiendo el ritmo, nos pasaba de una, a otra y a otra, porque era la única forma, de complacer, lo que el público le pedía, entonces, esta vez, yo espero, que aunque sea esta gran batalla, no deje, coger el impulso completo, para bailar el merengue completo, porque el espacio está creado, y las dos tarimas, es para bailar mucho merengue, Reca, otra pregunta, me disculpa que repita, normalmente no lo hago, se llenó el escenario, plan B, por si acaso, hay más público, de lo que se estuvo esperando, interesado en el escenario, bueno, es un escenario, que definitivamente, hay que pensarlo, porque los otros conciertos, lo hemos hecho a casa llena, pero yo entiendo, que tenemos un buen rectángulo, en el salón del centro de convenciones, para guardar ese espacio, y además, si no bailamos con un mosaico, no te preocupes, que a veces es más interesante, así es, así es, ¿quién más queda? ¿ya? ¿quién más queda? que vaya a ser pregunta, usted hermano, diga, usted ha grabado, o le gustaría grabar en algún momento, músico urbano, aunque sea, con uno de los urbano, siempre, siempre, otra excusa, entre paréntesis, y qué opina, del tema de back home, que es un merengue, siempre, que no te lleno, de malas palabras, ni de cosas insultantes, ni que insiste a la droga, ni a dejar a la mujer, ni que tenga, todas esas cosas creativas, yo aparto cualquier música, todo eso es música, lo único que el contenido, porque, no solamente, ha habido contenido difícil, en el albón, porque yo tengo un amigo, amigo que grabó un merengue, que se llama, Ponte Croato, y fue un merengue, pero, o sea, toda la música, que sea adecuada, que honre, que hermosé, que traiga, ayuda al crecimiento humano, no importa el ritmo que esté, yo la canto, porque, música, verdad, lo único malo que hay ahora, es contenido, yo opino, que Bob Boni, ha ayudado, a nuestro merengue, haciendo esa versión, que él hizo, o sea, yo sé que él la hizo, y que es lo que dice, dice algo, no sé, o está, o está, o está, o está, o está para toda la familia, pero está para toda la familia, porque si dice, insulto y mala palabra, cosas sueces, entonces, que le arregle eso, pero estamos contentos, ojalá, todos los urbano, graben merengue, porque ellos son los que están metidos, no es la juventud, y si ellos graban merengue, pues la juventud dice, ah, pero merengue, porque el problema es que, hay mucha parte de la juventud, que, que realmente, se ha desconectado, y eso es una realidad, pero si los muchachos urbano, se ponen, y quieren participar, son bienvenidos, eso sería lo mejor, que le pasaría, a nuestro género.